Música Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que da Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que da Dentro de mi corazón Necesita más de mí Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita ser cambiado Señor Jesús Necesita ser cambiado Señor Jesús Gracias por ver el video